Eduardo Santamarina, que lo amamos, está cumpliendo 10 años con Mayrin Villanueva y bueno, nos comparten lo que han superado como pareja, que hay unas pruebas ahí que creyeron que no lo brincaban y lo brincaron. Eduardo Santamarina compartió con hoy que tras celebrar 10 años de relación con Mayrin Villanueva, su balance es perfecto y ambos han superado pruebas difíciles que los han unido más. Rapidísimo, rapidísimo y es como cuando te vas de vacaciones que además, ya se acabaron las vacaciones, pues quiere decir que te la pasaste bien. Si dices, ya todavía falta mucho, es que te la estás pasando, pues no, nada bien. Y mira, en mis 10 años de matrimonio y ya una década te puedo decir que la Egozá lo he disfrutado muchísimo y la he regado también muchísimo, pero bueno, te repito, gracias a la paciencia y al amor que me tienen mi mujer y mis hijos, entonces ahí seguimos. El actor nos dijo que está muy agradecido con el esfuerzo que Mayrin ha hecho por tener una familia unida. Una familia hermosa, me siento muy orgulloso de los cinco hijos que tengo, de mi mujer, que es la que lleva ahí, es la capitana del barco, que es la que nos trae a todos ahora sí que bien derechitos y porque es gracias a ella, quien diga que las mujeres no llevan los hogares es un mentirosasazo, entonces hay que darle el crédito definitivamente a ella, que nos ha soportado y aguantado y ha tenido la paciencia. Eduardo también nos contó que apoyará con todo a sus hijos para que sigan sus pasos dentro del espectáculo. De los cinco, ahora sí que de los cinco que tenemos, de los cinco, dos seguro que Sebastián y Eduardo se van a dedicar al medio artístico, todavía no sabemos si a la música o a la actuación, pero estamos seguros que uno de esos, de esos cinco, perdón, dos ya están más que ya con las patitas del otro lado. Para hoy, Ernesto Guitrón. ¿Qué tal? ¿Esta belleza de nuevo? Sí, tipazo, talentoso y buen amigo. Por algo le dicen el apachurro, porque es de verdad una papachón, una lindura. Soy como eso, abrazo cuando te da de oso, ¿sabes? Sí, ha hecho una linda familia. Es el único de tu tamaño, aparte. Sí. ¿No? Es el único tamaño. Trae varias sorpresas para este año, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Muy buenas. Qué bueno. De ver muy bien. Yo sí, yo sé, he oído algunas sorpresas que no puedo decir. Ay, yo también, estoy muy contenta.